Las autoridades de educación especial del MINED anunciaron que para este fin de semana los estudiantes con discapacidades visuales desarrollarán la materia de matemáticas analizando las figuras geométricas. Según su superficie, sus características, altura, ancho, largo, identificando también la ubicación de la arita y el vértice de estos cuerpos. En lo personal, miro las teleclases, observo, me gusta mucho porque veo la dinámica que usa el profesor y el material didáctico, entonces me sirve como guía, como una orientación, entonces esa guía y esa orientación yo la traigo aquí para mis estudiantes al aula, la elaboración del material aquí no solo la hago yo, la hacemos en conjunto con el padre de familia en la casa. En la asignatura de inglés se desarrollará el speaking y listening con distintos vocabularios y expresiones del idioma. En educación primaria, en la asignatura de matemáticas, se va a estar haciendo énfasis en la consolidación de las habilidades lógico-matemáticas, en la resolución de sumas y divisiones agregando ceros. En educación secundaria, en lengua y literatura, se va a desarrollar el énfasis sobre las habilidades de los estudiantes en el uso de gramática y ortografía puntual en la redacción del texto. En la presentación de teleclases se enfatizó la importancia que tanto maestros, padres de familia como alumnos puedan visualizar el contenido para facilitar la comprensión desde los canales 6 y 15 de Televisión Nacional. Para TV Noticias, Abigail Buenavides.